Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Sábados Laborales, un programa que hemos, bueno, que estamos trabajando conjuntamente con Dante Botton, mi amigo y colega del estudio Payet, en donde conversamos acerca de las instituciones del derecho del trabajo con la finalidad de que las personas puedan saber cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones que surgen justamente como motivo de la relación laboral. Y ha tenido que Dante ha levantado la mano, evidentemente, las primeras palabras de bienvenida de Dante. Perdón, fue una equivocación. ¿Cómo estás, Elías? ¿Qué tal? Bien, feliz de haberte escuchado antes de Sábados Laborales, ¿no? Es una interesante conferencia que has editado hace un ratito, y qué bueno que te habéis dado tiempo para hablar de un tema interesante, ¿no? Que es el trabajo y plataformas digitales que incluso ha habido una recomendación, ahí me parece, ¿no? Del Comité Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Ahí hay algunas cosas interesantes, porque, claro, ¿a quién no le han dejado, pues, un delivery, no? En todo este tiempo, ¿no? O sea, ¿quién hoy no usa Uber? ¿Quién no usa Rappi? ¿Quién no usa, bueno, la marca que sea? No lo sé. O sea, ¿quién no conoce de cerca el trabajo a través de plataformas digitales, no? Que, claro, lo más conocido son los riders, pero eso no quita, pues, que hayan otras otras plataformas digitales muy conocidas, y un poco es la pregunta del millón, ¿son trabajadores? ¿Deberían ser considerados trabajadores o no? ¿Son una figura intermedia y híbrida? ¿Cómo será? Esa es la idea de esta conversación del día de hoy con mi querido amigo Elías Correcto. El día de hoy tenemos ese tema de trabajo y plataformas digitales, como bien dice Dante, son trabajadores, no son trabajadores. Vamos a tocar un poco del tratamiento jurisprudencial, ¿no? De lo que viene ya emitiéndose pronunciamientos por parte de órganos esencialmente a nivel internacional. Acá aún no tenemos un un leading case o una sentencia emitida por Corte Suprema, justo como lo comentaba hace un poco, un rato, este, hoy, hoy dos mil veintiuno, la Corte Suprema está resolviendo casos del dos mil dieciocho, que que recién han subido en el dos mil dieciocho a su conocimiento, lo cual quiere decir que ese caso por lo menos inició hace dos años más, o sea, vamos a hablar de un caso de más o menos cinco años que hoy recién la Corte Suprema está emitiendo pronunciamiento. Todavía no tenemos un leading case el tema laboral, hay un pronunciamiento de parte de Indecopy en torno a señalar que estas plataformas digitales, como bien señalaba Dante Rappi, estos riders, son intermediarios, no son una empresa directamente prestadora del servicio, sino que son intermediarios que facilitan la conexión entre el usuario, el que tiene una necesidad, y aquella persona que la puede satisfacer llevándosela a través de un automóvil, de una moto, de cómo se puedan movilizar. Entonces, evidentemente, una de las primeras preguntas que surge en eso y es qué pasa con esta relación. Estas personas que están sujetas al aplicativo son trabajadores, hay una prestación de servicios en función de ella, hay un pago de una contraprestación que la podemos denominar remuneración, hay algún signo de subordinación, hay una sanción, hay una predisposición de la jornada. Esas cositas vamos a ir detallándolas poco a poco con el apoyo de pronunciamientos del extranjero, porque siempre es bueno ver otras experiencias. Lamentablemente, a Perú, digamos, que las innovaciones tecnológicas demoran en llegar un poquito más que en otros lados, y también los pronunciamientos judiciales. Ya tenemos pronunciamientos de órganos de justicia en donde sí van desarrollando si es que esto constituye una relación laboral o si por el contrario es una relación autónoma. O quizá podamos nosotros establecer una solución intermedia, que es más o menos también lo que vamos a traer en esta sesión, que es una propuesta legislativa que ha sido presentada ante el Congreso en el transcurso de esta semana, precisamente, por parte de un partido político que se llama Acción Popular, ha presentado un proyecto de ley en donde busca regular esta relación entre riders o trabajadores de Uber con la plataforma digital. Y este es un aspecto importante, Dante, porque ciertamente la regulación laboral, independientemente del marco de las plataformas digitales, la regulación laboral es importante para determinar si un negocio va a ser viable o no va a ser viable. Es uno de los pilares que siempre un empresario analiza antes de ingresar al mercado, antes de ingresar a un negocio. Entonces, lo que vamos a revisar aquí es básicamente darle algunos tips de cómo debería ser enfocado esto. Y entonces, Dante, ¿qué te parece si empezamos con la sentencia, si luego vamos aterrizando el tema, o prefieres conversar con las sentencias? Con las sentencias, sí, 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 claro. Bueno, vamos con unos pronunciamientos, como les indicaba. En Valencia hay un caso, se denomina el caso del Iberu, que es un aplicativo similar a Domicilios, a Pedidos Ya, a Rappi, a Uber, o Globo, me parece que ya no está Globo, por algunos problemitas. Y entonces, claro, en ese caso de Globo, de Delivero, perdón, se plantea la reclamación de un Raider, ¿no? Le dice, oye, yo soy trabajador de Delivero y Delivero tiene que pagarme los beneficios laborales propios de la relación de trabajo. Y cuando la Sala de lo Social analiza este caso a nivel de Valencia, es una sala superior a nivel de Valencia, lo que dice en principio es que aquí sí tenemos una relación laboral, ¿no? Y uno de los parámetros que utiliza esta Sala de lo Social de Valencia es la empresa es titular de la plataforma, Delivero es titular de la plataforma digital, ¿no? Ese negocio es suyo. Ya podemos identificar al empleador, dice esa sentencia de la sociedad. Los Raiders, los que llevan los productos, no tienen una organización empresarial. Ellos no hacen empresa en la plataforma, ellos dependen de la plataforma. Tercer punto nos dice, los Raiders están obligados, si quieren acceder a esta plataforma, a descargar el aplicativo. Y el acceso a esta plataforma, lo que hace este Tribunal de los Sociales, asimilarlo a acceso a plataforma, acceso al empleo. Si no accedo a la plataforma, no puedo trabajar. Condición sine qua non, condición necesaria para poder trabajar, descargar el aplicativo. ¿De quién es? De Delivero. Entonces, tenemos empresario, tenemos una herramienta por la cual yo puedo ejecutar el servicio, proporcionada por quién? Por Delivero. Esa es la línea de razonamiento hasta el momento. Luego nos dice, la empresa tiene la posibilidad de geolocalizar, de saber en dónde está el trabajador en todo momento. Puede controlar el tiempo y este tema de control del tiempo es un mecanismo de fiscalización laboral. Va cerrando el círculo de que esto es una relación de trabajo. Hay identificación del empleador, hay forma de ejecución del servicio y hay forma de controlar esa ejecución del servicio. Y ya finalmente nos dice dos puntos. La empresa imparte las instrucciones y fija los tiempos y las normas de comportamiento que tienen que cumplir los Raiders. Y finalmente nos dice, quien fija los precios no es el Raider, si no es la empresa dueña de la plataforma. Bajo estos tres, o bueno, seis puntos, lo que nos dice la Sala de la Socialidad de Valencia es, aquí tenemos una relación de trabajo. Entonces, con relación a esto, Dante, tú que nos puedes, como primera aproximación, sin preocupación, tenemos todavía algunas noticias más, como primera aproximación, ¿qué es lo que te merece comentar? Mira, creo que aquí hay algunos, hay unos buenos y no tan buenos argumentos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? El hecho de que los Raiders no tienen una organización empresarial, ese no me parece un argumento, ¿no? O sea, obviamente, si funcionaran a su vez los Raiders como también empresarios, pues no habría nada que discutir. Aquí, en realidad, lo que se está analizando es si son trabajadores autónomos, no si son empresarios. Lo que estamos discutiendo es si son trabajadores autónomos, me parece un poco jalado los pelos a argumentar que son empresarios, ¿no? Sí, eso es un poco difícil de sustentar. O sea, obviamente, o son trabajadores autónomos o son trabajadores dependientes que forman parte del objeto del derecho al trabajo. Creo que por ahí va la discusión, por lo tanto, ese argumento no me parece útil. Después, si la empresa es titular de la plataforma, pues claro, alguien tiene que ser titular de la plataforma y eso no ayuda en llegar a una solución. De que la empresa sea quien fije los precios de los servicios proporcionados por el trabajador. Es que, claro, obviamente la empresa sirve como intermediadora, ¿no? Entre el usuario, mejor dicho, el Raider es el intermediador, es el que hace posible, el que lleva el producto, el que presta el servicio. Pero, claro, es la empresa la que va a fijar los precios. No me parece que ese sea un argumento tampoco muy fuerte, ¿no? El que sí me parece interesante es este de que la empresa imparte las instrucciones y fija los tiempos y enorme comportamiento hacia los Raiders. Eso sí, ese es un argumento central del caso, ¿no? O sea, un poco lo que hay que hacer cuando analizamos las sentencias y contigo, Elías, ya tenemos años haciendo lo mismo, ¿no? Es separar la paja del trigo, ¿no? O sea, decir qué cosas sirven y qué cosas realmente acá las han puesto porque se las han copiado, porque, bueno, en fin, se les ha ocurrido, ¿no? Entonces, claro, diferencia una relación laboral de una relación extralaboral, una de las más importantes es la del poder, no solo el poder disciplinario y sobre todo el poder de dirección en estricto sentido, ¿no? O sea, quien fija, ordena, instruye, orienta, norma, regula la prestación de los servicios, es el empleador. Entonces, claro, si es, sea cual sea la empresa, la plataforma digital, es la que da las instrucciones, fija los tiempos y establece normas de comportamiento, entonces sí nos estamos acercando bastante, ¿no?, al derecho del trabajo y nos vamos alejando de un trabajador autónomo, ¿no? Pero habrá que ver en cada plataforma cómo es el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa es una norma de comportamiento, por ejemplo, en la pandemia, del hecho este del protocolo de COVID, ¿no?, que hay que echarle alcohol, ponerle una bandeja para que la otra persona lo coja de ahí de frente, la distancia, esa es una norma que las tienes que hacer, seas autónomo o seas dependiente, o sea, eso no ayuda. Pero si por el contrario, hay normas, por ejemplo, habría que analizar en cada plataforma digital, ¿no? Si, por ejemplo, hay una demora, si se sanciona al rider, si, por ejemplo, llega el producto, no sé, descompuesto, o, ¿cómo se puede decir?, destruido, si hay un descuento, hay una sanción, entre este tipo de cosas, ah, entonces sí se está pareciendo esto muchísimo a una relación laboral y nos vamos alejando de una relación autónoma, ¿no? Y el tema de la geolocalización a mí no me convence mucho porque es lógico, pues, ¿no? O sea, claro, la geolocalización es vital para los temas de delivery, porque es el usuario, finalmente, el consumidor el que fiscaliza también, porque si no, ¿cómo va verificando que el rider va llegando, no? O ¿cómo va verificando que el taxi va llegando? Pues es absolutamente necesario eso, ¿no? Si no, pues, no tienes ni idea, y he visto, Elias, que conoces bien todas las plataformas digitales, ¿no? Siempre atento, siempre atento. Siempre atento, entonces, tú ves ahí, y tienes que hacer el control, pues, ¿no? Más o menos cuánto tiempo va a llegar, cómo se llama, darle la instrucción de si te lo dejan en portería, si te lo dejan en la casa, en el departamento, lo que fuera. Entonces, la geolocalización me parece que es, y la app, lo mismo, ¿no? Yo creo que el argumento que sí podemos rescatar de Deliveroo es el análisis de las instrucciones y las normas de comportamiento, ¿no? Eso es lo que yo tendría que decir. O sea, de estos seis, yo me quedaría con un argumento valioso, ¿no? Correcto, correcto. Sí, en realidad es bastante rescatable ese argumento y es donde te fija un poco el tema de las dudas, ¿no? Porque, claro, si establecemos una política, por ejemplo, de selección de quiénes pueden ser, ¿y quién hace una política de selección para no trabajadores? Podría ser una pregunta así al aire, ¿no? Que si la vemos de forma aislada, como que te puede poner en duda, pero si después vemos el tema en conjunto con otros elementos, en el caso, por ejemplo, que estas personas, cuando deseen, pueden activarse como Deliveroo, cuando deseen, pueden activarse como Globo, cuando deseen, pueden hacer Rapi, o pueden hacer todas a la misma vez. Entonces, hay una ejecución libre, tú decides para cuál de todas vas a poder ejecutar tus servicios, y quizás los requisitos estándar son requisitos de seguridad, que están pensando que son, digamos, equiparables para todas las empresas que brindan ese servicio. Entonces, hay algunos que podrían ingresar al debate, ¿no? Pero vamos a pasar ahora al Reino Unido, ¿no? Aquí tenemos el caso Uber. El caso Uber, son el tema de los taxis. Aquí el Reino Unido también dijo, sí hay relación laboral. Elementos, no dice cuatro. Primero, se puede monitorear al conductor desde el aplicativo. Y el aplicativo, bueno, nuevamente, pertenece pues a la empresa de la plataforma digital. Segundo, imposición de normas o de un precio máximo de servicios. No puedes cobrar más allá, yo establezco el precio, y tienes nuevamente las normas que cumplir, las normas internas. Tercero, el chofer de Uber tenía el deber de hacer la limpieza a su vehículo, como parte de las normas que establece el propio Uber. Y finalmente, Uber tenía el poder de modificar unilateralmente los términos y la condición del contrato. Bajo estos cuatro elementos, que me parece un poco incluso más soft que el caso anterior, es que en el caso del Reino Unido, dijeron, aquí también hay relación laboral. Que nuevamente encontramos el tema de monitorear al conductor, ¿no, Dante? Sí, o sea, ahí creo que también me parece que no... Lo que pasa es que, claro, sí puede ser un elemento propio de la relación laboral, el tema de la fiscalización, obviamente, es un elemento importante. Pero en este caso de las plataformas digitales, es consustancial el uso de la plataforma digital. O sea, obviamente ya, Uber lo puede fiscalizar y lo puede monitorizar o seguir por mil razones, por razones de seguridad, por ejemplo, los consumidores, ¿no? Entre otras cosas. Es una empresa de taxis, entonces, sí, pues, ¿no? Es importante tener la información, pues, puede haber un asalto, un secuestro, mil cosas, ¿no? Entonces, yo no creo que eso a mí no me ayuda a hacer menos de lo que yo tengo conceptualizado como elementos que sí determinan una diferencia entre un trabajador autónomo y un trabajador, el hecho de que se monitoriza o no su prestación de servicios, igual las normas, el hecho de establecer los precios máximos por los servicios. Claro, nadie duda que no estamos... O sea, el hecho concreto es que, claro, es obvio que Uber es el que fija el precio, no lo fija el conductor, lo fija directamente el usuario, el consumidor con Uber, ¿no? Acá de lo que se trata es si finalmente ese prestador de servicios de Uber, ese taxista realiza una prestación de servicios dentro del marco de lo que nos interesa en el derecho al trabajo. Entonces, yo creería que el único argumento que aquí puede ser útil, ¿no? Es el que el deber que tenía el trabajador de hacer esta especie de limpieza al vehículo, ¿no? Porque si realmente es un autónomo, no tendría mucho que... O sea, porque parece una orden, ¿no? Parece una directiva, parece como que, oye, sí... Claro, alguien podría decir, no, pero esto obviamente es un tema de aptitud en el servicio, ¿no? O sea, no puedes brindar un servicio de taxi si el vehículo está sucio. Claro, pero cuando tú ya lo implementas y lo estableces como una regla a seguir, parecería que te estás comportando como un empleador y no como un... simplemente que tienes al frente a un trabajador y no a un trabajador autónomo, ¿no? Creería yo. Claro. Y eso, a mí, en el tema de la monitorización o el monitoreo de las rutas, en realidad, por lo general, es como un soporte, pues, de algún aplicativo adicional que puede ser Maps, puede ser Waze, independientemente de cuál ley, ¿no? Pero lo que tienen en común ellos es que te van a dar la ruta más cercana, ¿no? O sea, la forma más rápida de llegar al punto de este. Y el hecho de que se monitorice ese tema, en realidad, es un... no lo veo como un tema de subordinación, ¿no? No se te ve un tema de que de repente no cumplas con la ruta que yo te asigno, te voy a sancionar. Lo que pasa es que también hay que... Yo creo que el gran problema que se está... No gran problema, pero yo creo que el error que se está cometiendo a veces en este tipo de casos para analizarlos es generalizarlos. O sea, yo creo que, más allá de lo que vamos a hablar luego, las propuestas de ley y la discusión y todo lo demás, el hecho concreto es que hay riders y hay riders. O sea, como tú bien has dicho, o sea, hay riders que, por ejemplo, si deciden hoy no trabajar, no pasa absolutamente nada, deciden, por ejemplo, no prestar servicios una semana y luego de una semana se vuelven a conectar por temas personales, familiares, porque simplemente esta semana no querían prestar servicio y la siguiente semana se vuelven a conectar. Si estamos hablando de ese tipo de riders o de ese tipo de trabajadores que prestan servicios, trabajadores en general, ojo, a veces se equivoca, uno escucha la palabra trabajador y como que siente, ¿no?, alergia. No, no, no. O sea, hay trabajadores autónomos, todos trabajamos. O sea, todos que brindamos un servicio, trabajamos. Lo que nos interesa es si somos trabajadores dependientes o somos trabajadores autónomos. En ese sentido, puede ser un trabajador autónomo. O sea, en el ejemplo que te estoy dando, o sea, si se verifica que es un rider o un taxista que, por ejemplo, tiene la total posibilidad de desconectarse un mes, dos semanas, sin pedir autorización a nadie, sin explicar, si estamos hablando de eso, entonces sí, nos estamos acercando mucho a un trabajador autónomo. Pero si revisamos, por ejemplo, las políticas de cada app o de cada empresa que dirige las plataformas digitales y encontramos, por ejemplo, prohibiciones hacer esto, que sí hay que reportar, por ejemplo, lo que se haya hecho en el día, o que hay que justificar las razones por las que el rider se desconecta, entonces nos estaríamos acercando más a un trabajador dependiente, ¿no? Entonces pueden haber taxistas de Uber que sean trabajadores dependientes y taxistas de Uber que sean trabajadores autónomos. Cuando se analiza esto, lo analizamos como si todos los taxistas de Uber se comportaran exactamente de la misma manera, y yo creo que ese es el grave error. Es como nosotros, por ejemplo, ¿no? Los abogados. Hay abogados que pueden estar en planilla y abogados que pueden ser autónomos, pero por supuesto hay cientos, decenas, miles de abogados en planilla y creo que muchísimos más abogados autónomos. Entonces tú dices, oye, el hecho que seamos abogados todos significa que todos debemos estar en planilla o todos ser autónomos, no, va a depender de cómo prestemos nuestros servicios en cada caso en concreto, ¿no? Yo creo que es el gran problema porque cuando, por ejemplo, hacemos los proyectos de ley, no sé si es el caso de este, pero he visto otros en el que se aborda la problemática en general como si realmente todos los riders o todos los taxistas tuvieran el mismo interés, las mismas necesidades y prestaran sus servicios de la misma manera, tiempo y modo. O sea, eso es el gran error que se está cometiendo, insisto. O sea, yo conozco personas que, por ejemplo, tienen nada que hacer y dicen, oye, pucha, he tenido una necesidad, ya, esta semana voy a hacer Uber. Y hacen Uber una semana. Logran, digamos, el monto que más o menos tenían pensado para sufragar determinada necesidad y no se vuelven a conectar el resto del mes. Hasta que nuevamente, ¿no? Tienen una necesidad, oye, vuelvo una semanita, saco determinada cantidad, ya logré mi suma, ya, no me vuelven a ver la cara hasta... Y quizás ya no regresan nunca. ¿No? Entonces, es un poco eso, ¿no? Es un poco eso. Exacto. Exacto. Hay diversos elementos y, claro, establecer una regulación única no sería tan correcta, digamos. Porque, claro, tenemos ahí una diversidad de factores que eventualmente pueden hacer cambiar el criterio jurisdiccional o el criterio del legislador al momento de establecer si existe una relación laboral. ¿No? Y ahora pasemos al siguiente caso, que es el caso Globo en Madrid, ¿no? Que sí es un caso en donde, curiosamente, se da un poco más de razones, ¿no? Ahí, perdóname, perdóname. Antes de Globo, perdóname, se emocionó en la presentación. Antes de Globo tenemos el caso de pedidos ya de Chile. En Chile también hubo, hay todavía un poco de conflictividad en torno a esto. Y en Chile también hay pronunciamientos que dicen que sí tenemos una relación laboral, ¿no? Los fundamentos, algo más o menos que lo que te comentaba. O sea, el trabajador de la plataforma fue sometido a un proceso de selección. Tuvo que postular, tuvo que presentar algunos papeles para poder acceder a este, a poder hacer habilitado como trabajador en la plataforma, o como prestador en la plataforma. En segundo lugar, tenía la obligación de portar un distintivo con el logo de la empresa mientras realizaba las funciones de reparto. ¿No? Y el distintivo, ¿no? ¿Qué queríamos? Primero, si queremos traducirlo, podría ser una especie de uniforme, podría ser la cajita que utilizan en la parte trasera de la moto, que ese sería, digamos, el kit aquí, ¿no? Una situación que no se presenta, por ejemplo, en el caso de Uber, ¿no? Pero sí, en el caso de pedidos ya que tienen, igual que los otros aplicativos de delivery, esta cajita que te dice de dónde viene. Tercero, que está sometido a un control de horas de trabajo. Aquí sí, digamos que ya, vamos a comentarlo después en general, pero es otro elemento que la corte en Chile señalaba que esto me hace ver que es una relación de trabajo. Y finalmente, los últimos dos puntos nos señalaba que, nuevamente, la geolocalización, ¿no? Puede saber en dónde está, cuál es la ruta del trabajador durante la ejecución del servicio. Y tercero, que el trabajador no tenía la finalidad de fijar el valor del reparto, sino que ésta lo establecía la empresa. Nuevamente, elementos a favor de laboralizar la relación de los riders en específico, ¿no? Porque aquí sí no entra el caso de Uber, no existe el tema de directamente riders. ¿Y qué tú comentas respecto a este tema, Dante, del uso del distintivo? Sí, qué interesante, ¿no? Me ha puesto ahí un aprieto, ¿no? Por eso estaba pensando en eso. Porque, claro, yo creo que alguna cosa podría ser la cajita, ¿no? O sea, si nos ubicamos, obviamente la cajita puede, sea la empresa que sea, ¿no? Sea de pedidos ya, sea como en este caso, ¿no? Sea, no sé, Rappi, Uber Eats, no sé, lo que fuera, la cajita sufre, o sea, genera un rol de distintivo para el consumidor. Tiene una finalidad distinta. Es para que el consumidor sepa que el señor que está afuera con una motocicleta no es, este, sino es un señor que presta servicio para la marca tal y que justamente le permita, de alguna manera, tener un acercamiento o sentir que ya llegó o conocerlo, etc. Aunque para eso también tienes la geolocalización. Yo creo que ahí la cajita no me ayuda mucho, ¿no? Lo que sí ayudaría sería el distintivo en el uniforme, ¿no? Claro. Si la empresa da el uniforme, si la empresa paga el uniforme, o si la empresa exige el uniforme, ah, no estamos hablando, pues, de un trabajador autónomo, ¿no? Ahí sí estamos hablando de un claro rasgo de laboralidad, ¿no? Que alguien podría decir, pero Dante, pero eso se está utilizando justamente en la misma lógica de identificar al trabajador que es de la empresa. Yo creo que ahí no, porque la cajita ya cumple esa función. Entonces, no tiene mucho sentido si lo que ocurría en pedidos ya, según esta sentencia, nuestros queridos amigos de Chile, tenían la obligación los trabajadores de portar un distintivo con el logo de la empresa. Creo que es un distintivo distinto a la cajita, entiendo, ¿no? Exacto. Entonces, ya estamos hablando de un uniforme, ¿no? O sea, estaríamos hablando de una especie de uniforme, ¿no? Salvo que te estés refiriendo como en alguna sentencia como una especie de ping, ¿no? O sea, si es un ping, ¿no? Como que ahí, para que sepas que es de la empresa, creo que ese es un caso incluso más difícil de analizar, ¿no? Porque ni siquiera estamos hablando de un uniforme, no sé, de un polo, una camisa, no, no, sino de un ping, simplemente. Podríamos decir que ese ping podría representar la misma también función de la cajita, ¿no? Pero es un tema, insisto, esto no es lo más valioso de la sentencia de Chile, sino de que el trabajador estaba sometido a un control de horas, ¿no? Es lo más. Por ejemplo, si en pedidos ya se le decía al trabajador que por lo menos tenía que cumplir determinada cantidad de pedidos, entonces sí hay una, ¿no? Hay una dirección de parte de pedidos ya de cuántas labores realizar, etcétera, etcétera. Contrario a lo que estamos conversando, ¿no? O sea, nos vamos acercando más a un trabajador dependiente que a un trabajador autónomo. Porque el trabajador autónomo, insisto, el trabajador podría conectarse y desconectarse cuando quisiera. Entonces si pedidos ya alega que no son sus trabajadores debería permitirles hacer eso, conectarse y desconectarse cuando quisiera. Claro, el problema es que eso comercialmente les puede traer muchos problemas porque quizás cuando hayan pedidos no tengan la cantidad de riders que necesitan. Ah, pero si entonces lo que tú quieres hacer es asegurarte, ¿no? De que los riders estén presentes para los llamados que tienes de los consumidores, entonces tienes que asumir, ¿no? ese riesgo y tú estás al controlar esa prestación de servicio la estás laboralizando. Entonces, no puedes tener todo, pues, o sea, no puedes tenerlo como que sean autónomos y además, ah, pero por si acaso yo puedo tenerlos a mi disposición de manera suficiente para que cuando se hagan los pedidos estén atentos y no perjudicar a los consumidores. No, pues no, o sea, si quieres eso, si quieres asegurar eso, entonces necesitas un staff de riders que tienen que estar bajo tu dirección, ¿no? Claro, un staff propio, aunque ahí estaríamos hablando de una relación de trabajo. Pero aquí, claramente, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay días y horas pico, ¿no? Donde puede haber mayor cantidad de tráfico. Imagínate, puede ser partido de la selección, no sé, si hay mayor necesidad de repente de delivery de comida, de delivery de licores, entonces ahí puede un trabajador o varios o todo el mundo puede afiliarse pues a esta plataforma para poder ejecutar ese servicio. O puede hacerlo nuevamente de manera simultánea. Lo que veo mucho en las sentencias que dicen que sí hay una relación laboral es que no taca ese argumento, ¿no? De que tiene la posibilidad de afiliarse a varios aplicativos de manera simultánea y que es un elemento que también te podría decir que aquí no hay una relación de trabajo. Uno de los parámetros siempre es para poder arribar a una conclusión en unas sentencias judiciales por lo menos digamos llevarse abajo todos los argumentos que van en contra de laboralizar esto pero no hay un argumento que vaya justamente en esa dirección y para poder saber cuáles son los argumentos que van del otro lado de la vereda donde dicen que no hay relación laboral pues ahora sí vamos al caso Globo en Madrid, ¿no? El caso Globo en Madrid se dijo no hay relación laboral entre los riders y por esta forma en principio por lo que nos dice aquí es que no hay un control de la jornada ¿no? El trabajador no estaba sujeto a una jornada ni a un horario de trabajo él decidía con libertad cuál era la ruta para poder seguir para llevar el pedido él decidía cuál tomaba Globo no ejercía ningún poder disciplinario si él no se conectaba no lo sancionaba el repartidor podía así como no estaba sujeto a jornada él decidía cuándo prestar el servicio y cuándo no Cuarto la retribución que percibe el repartidor es acorde a la cantidad de recados que éste realice como trabajador autónomo nuevamente mientras más recados puedas entregar más ingresos vas a percibir Globo no exige justificaciones a los repartidores en caso de ausencias ¿no? que va de la mano con el tema de no establecer una jornada puedes conectarte puedes no conectarte no te va a generar una sanción por ello y finalmente no hay un pacto de exclusividad entre las partes ¿no? el repartidor puede ejercer labores en otras empresas de plataformas sin ningún inconveniente no hay ninguna limitación para ello entonces aquí tenemos justamente esos argumentos la libertad de horario la libertad de decidir cuándo conectarse la libertad de decidir qué vamos a tomar para dejar el pedido que por ejemplo ¿no? si yo estoy afiliado de manera simultánea para Globo para Rapi para pedidos ya justo me llegan tres pedidos de manera geolocalizada porque lo que va a ser el aplicativo en caso por ejemplo Dante quiera comprar cervezas para poder celebrar la victoria de Perú frente a Bolivia va a poder ubicar el destino algún tambo algún centro de distribución de cerveza y va a partir de eso a elegir quiénes están más cerca si yo estoy conectado a las tres y Dante y su vecino utiliza uno Globo y su vecino utiliza pedidos ya los dos van a contactar quizá al mismo Raider y el mismo Raider va a poder llevar las cervezas para el Dante y para su vecino para ambas personas va a poder prestar servicios de manera simultánea eso no constituye una relación laboral única con uno de los un solo empleador entonces allí tenemos unos elementos adicionales ¿no Dante? que nos dicen que que esto no hay una relación de trabajo ¿no? y esto sí va hacia el otro extremo a diferencia de las tres anteriores claro me quedo con aquí con ese argumento de que Globo no exige justificaciones a los repartidores en caso de ausencia yo creo que ese es un un argumento muy fuerte ¿no? como te mencionaba en el sentido de que a ver sabemos que hay dos tendencias ¿no? la que quiere laboralizar esta prestación de servicio y la que niega esta laboralización los que alegan que esta prestación de servicios es totalmente laboral lo que tratan de hacer es hacer más dúctil la subordinación como elemento diferenciador entre un trabajador autónomo y un trabajador de estas plataformas un trabajador dependiente de estas plataformas pero a mí me sigue jalando mucho la atención y la verdad que me parece un muy buen argumento ese tema de la no exigencia de justificaciones es decir de la determinación de los días de prestación de servicio o sea sabemos que el contrato de trabajo en esencia más allá de la subordinación como elemento diferenciador es un es un contrato que se caracteriza por ser de tracto sucesivo entonces si es de tracto sucesivo se supone que trabajo de lunes a viernes de lunes a sábado bueno algunos de lunes a domingo ¿no? ya injustificadamente pero bueno trabajamos de manera continua tenemos una jornada ¿no? o sea incluso si decimos no yo trabajo dos días y descanso cuatro ¿no? puede ser ¿no? trabajas dos días 24 horas haces tus 48 horas de la semana y ya no trabajas el resto de la semana sí puede ser pero lo que me refiero es que hay una prestación de servicios permanente en cambio en estos casos como bien se ha dicho oye si tú faltas faltas si no te conectas no te conectas a la aplicación entonces realmente estamos hablando de una prestación de servicios de tracto sucesivo o sea es continua permanente o es que hay total libertad de esa desconexión y simplemente decir no deseo prestar servicios y yo decido cuánto tiempo entonces yo creo que ese es un muy buen argumento que tienen quienes abogan por la no laboralización de estas prestaciones de servicios yo más bien entre lo de la exclusividad eso sí es relativo ¿no? o sea sabemos que hay plural empleo o sea puedo prestar servicio para tres empresas y y si mi labor es subordinada seré trabajador en las tres empresas o puedo ser subordinado en una y en las otras dos ser por ejemplo supongamos que uno es abogado en una empresa y está subordinado claro y el hecho de que lleve casos particulares por ejemplo significa que en esos casos particulares estaré subordinado esas sí serán prestaciones autónomas entonces claro podría ayudar a diferenciar pero no me parece que sea un elemento realmente contundente a mí lo que de este caso de Globo en Madrid de la extinta Globo creo no sé si existe al menos entre nosotros ¿no? pero es muy interesante eso de las ausencias ¿no? y de la total libertad para la determinación de la de la prestación de servicios que a mí me parece que es muy buen argumento ¿no? el resto ya lo de la ruta bueno el que no ejercía poder disciplinario sí habrá que ver ¿no? y la retribución es acorde a la cantidad de recados eso no porque también sabemos que hay remuneración por comisión a destajo perdón a destajo como las las comisiones podrían serlo ¿no? entonces no pero ese argumento me parece que es muy fuerte ¿no? muy fuerte y el tema de que no estaba sujeto a jornada mira ni siquiera en eso me parece un argumento tan contundente porque recordemos que hay trabajadores no sujetos a fiscalización entonces si seguimos esa lógica entonces los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata no serían trabajadores pero si lo son ¿no? son trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata supone que eres un vendedor cobrador todo el día fuera de la empresa no se te ve la cara nunca este sí pues o sea eso no enerva de que seas trabajado claro yo sé que son argumentos a mayor abundamiento ¿no? etc ¿no? pero este de que no exige no exige justificaciones en caso de ausencia ese me parece que es el argumento central ¿no? corre ni justificaciones ni el tema de sanciones son los puntos más relevantes que son reflejan el poder de dirección del empleador siempre y claro lo que lo demás son argumentos a mayor abundamiento ¿no? como tú bien indicabas que regularmente puede existir o no puede existir una relación de trabajo pero allí justamente viene uno de los temas ¿no? ¿cómo regularlos? si ya tenemos posiciones a favor y en contra y al parecer depende evidentemente dependerá de mucho de cómo se regula internamente la empresa para para poder saber si es que estamos dentro de una relación laboral o de una relación autónoma ¿no? y para ello por ejemplo en nuestro país se presentó el proyecto de ley 667 de 2021 en el transcurso de esta semana por parte de la región popular en donde ellos proponen que la regulación sobre el trabajo en plataformas digitales sea considerada como una relación de trabajo digital independiente ¿ok? independiente es lo que se propone para poder regular esto claro pero una situación independiente que si va a tener seguridad social nos dice que el titular de la plataforma es responsable de la verificación del registro de la inscripción y de la cotización del prestador de servicios en el sistema de seguridad social en pensiones y de salud en buen cristiano ¿qué quiere decir esto? ¿no? que el titular de la plataforma Deliveroo Rapi este pedidos ya va a fiscalizar que el prestador pague su aporte de salud y pague su aporte previsional no quiere decir que la plataforma va a ser el pago del aporte de salud como ocurre en la relación ahora ordinaria no ellos van a fiscalizar que el trabajador pague esas contribuciones y aquí un punto quizá un poco más interesante Dante porque el tema de seguridad social muchas veces lo vemos afiliado de una forma súper súper ligada a la relación laboral ¿no? relación laboral hay seguridad social pero la seguridad social es un tema ya independiente y que viene de cultura de seguridad social porque la seguridad social en buena cuenta lo que nos brinda es una cobertura una posibilidad de respuesta en caso de que ocurra qué cosa algunos incidentes que nos impiden continuar con la ejecución del servicio si estamos hablando de pensiones llego al máximo de edad que es través del estado que son 65 años de repente ya no tengo las mismas fuerzas de siempre y voy a descansar y voy a percibir una pensión claro y una pensión la puede percibir un trabajador dependiente regularmente pero también un trabajador independiente y en realidad ambos deberían estar preocupados en esa línea no solamente los trabajadores dependientes porque todos vamos a llegar a esa edad de la misma forma alguna situación de accidente no laboral por ejemplo puede llevarnos a una invalidez y podemos necesitar de una pensión de invalidez porque debido al accidente no podemos seguir trabajando esas situaciones no poder seguir trabajando te va a pasar si eres dependiente o eres independiente lo que nos falta es tener una cultura de seguridad social muchos pensamos de que claro si soy dependiente ya tengo la cobertura de seguridad social y recién me voy a preocupar en pagar en cotizar en las AFPs o en la ONP y cotizar el seguro de salud pero no en realidad esta situación nos puede pasar a todos seamos trabajadores dependientes o trabajadores independientes recordemos que hubo una regulación un poco impopular en el año 2012 recuerdo que se emitió una ley indicando que los independientes tenían que aportar al sistema de seguridad social claro se estableció como un aporte obligatorio pero luego de la presión social y legislativa del congreso también se optó por decir que no iba a ser ya un aporte obligatorio sino que iba a ser un aporte voluntario del trabajador si desea poder aportar que es una regulación en realidad que a la larga termina siendo que nadie aporte ninguno de los independientes va a aportar a la seguridad social si es que no es de forma obligatoria en el mayor cantidad de casos entonces lo que aquí tenemos es que el legislador dice oye la seguridad social es algo que trasciende a la relación dependiente y no hay ningún impedimento para señalar que en este caso el rider el prestador del servicio si se va a convertir en un trabajador independiente con obligación de aporte y quien lo va a obligar por disposición normativa es de una manera el propio titular de la plataforma porque va a tener que verificar básicamente es lo que nos dice este punto normativo en que el titular de la plataforma verificará que el trabajador cumpla con hacer su aporte al fondo de pensiones y cumpla con hacer su aporte al seguro social este 9% respecto de lo que percibe la remuneración en una relación dependiente aquí todavía esto lo dejan lo patean para el reglamento que regule cuál va a ser el porcentaje de aporte y además nos dice y este es uno de los puntos que quizá surge mucha discusión a nivel de copi que es quien responde por los daños que pueda generar esta persona se establece una obligación el titular de la plataforma digital debe contratar de acuerdo con la naturaleza del riesgo que implique el trabajo las pólizas del seguro necesarios y aquí es una situación más importante más interesante porque se establece la obligación de contratar el seguro ahora sí de la plataforma no del prestador de servicios él tiene que cotizar para él para protegerse seguridad social pero seguridad social de a quienes presta el servicio a quienes brinda la facilidad de unir la plataforma si es una obligación de ellos contratar este seguro por los eventuales daños que puedan generarse de la ejecución de este servicio esta es una primera aproximación tenemos un poquito más antes pero para no pasar esto con relación a estos puntos que nos puedes comentar mira qué interesante este proyecto porque en algunos lados me parece que o sea no quiero decir que se han copiado obviamente no me consta pero sí he visto proyectos de ley parecidos en otros países que justamente han tenido esta tendencia de trabajadores autónomos a mí lo que me preocupa sea cual sea la decisión porque esto se va a tener que regular más o sea no sé mañana pero en algún corto tiempo que sea cual sea la decisión que tomemos lo que puede generar es malograr el mercado de trabajo ¿no? o sea me parece que si somos muy proteccionistas muy intuitivos y lo que queremos es equiparar la prestación de servicio de los riders a una prestación de servicio laboral común a la que hemos estado acostumbrados lo que podemos terminar haciendo es desincentivando realmente a los riders para afiliarse a estas aplicaciones o sea si yo como rider voy a saber que soy trabajador que estoy obligado que puedo ser sancionado que tengo que ingresar a la aplicación determinada cantidad de horas porque todo eso haría laboralizar la relación como cualquier empleador tendré un horario puedo ser suspendido sancionado mi empleador será quien me dirá todo absolutamente lo que puedo hacer con mi prestación de servicio hay muchísimos riders que van a decir no, entonces esto no me conviene o sea esto no me conviene porque yo lo hacía porque por determinado tiempo tengo otro trabajo esto lo hacía por horas o lo hacía como trabajo adicional y lo que termine pasando ¿no? es que las plataformas dejen de ser atractivas porque conforme vayan menos personas siendo contratadas o utilizadas por estas plataformas ¿no? lo que puede generar es demoras en las entregas entonces si hay demora los consumidores tienen menos incentivos para utilizar las plataformas etc ¿no? si nos vamos a lo otro extremo también tenemos otro problema porque es cierto que hay muchísimos riders que lo único que hacen durante todo el día a nivel laboral es exactamente realizar una prestación de servicios para un supongamos el caso más grosero ¿no? un señor que trabaja para Uber y trabaja de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y es para la única plataforma para la que trabaja y recibe órdenes etc ¿no? entonces claro este trabajador autónomo pues parece que merece una protección ¿no? ese es el tema ¿será el otorgamiento de beneficios la manera de protegerlo o más bien más bien la protección viene sobre todo por temas de seguridad social y de seguros yo creo que este proyecto acierta en esto último ¿no? o sea lo más importante para los trabajadores de plataformas digitales es contar con seguridad social claro el problema es que aquí la seguridad social según lo que tú bien nos has explicado correría por cuenta de ellos o sea ellos lo pagarían solamente que la plataforma es quien un poco como que dirige esto y les dice que paga y todo ahí me parece que hay un error ¿no? porque creería que lo debería asumir el estado o la plataforma ¿no? eso sí debería hacerse y en cuanto a lo de los seguros eso sí me parece correcto porque otro riesgo al que están expuestos otras circunstancias mejor dicho que es muy importante regular ese tema de qué pasa si un rider Dios no lo quiera sufre un accidente o genera daños que también puede ser porque claro estás en una moto el rider que va con una moto atropella a una persona ¿quién se hace responsable aquí? ahí hay varias hipótesis ¿no? el propietario de la moto puede ser el rider o sea mil cosas entonces oye para salir de eso mejor contratemos seguros que la plataforma sea la que se haga responsable de la contratación masiva de los seguros para todos ¿esto encarecerá demasiado el servicio? habrá que verlo pero me parece que es razonable trasladárselo finalmente al consumidor final es un tema de números pero habría que verlo lo que sí no me parece de ninguna manera útil sería equiparar esta prestación de servicios con la prestación de servicios común o sea de un trabajador común o sea de un trabajador que está en una empresa de las 8 de la mañana 6 de la tarde de lunes a sábado recibe gratis ETS si es una es una gran empresa ¿no? porque recordemos que hay régimen de la micro y pequeña empresa entonces eso es lo que no quiere y es creo por lo que muchas personas están apuntando ¿no? o sea laboralizar para ello significa automáticamente apuntar al régimen general de la actividad privada y eso es un grave error ¿no? eso es un grave error porque insisto podríamos generar muchísimos desincentivos para algo que está funcionando bien ¿no? porque hay muchísima oferta de trabajo ¿no? hay muchísimas personas que están haciendo uso de las plataformas y están generando trabajo para ellos y para su familia la idea la idea es ¿qué nos preocupa? claro subí de su seguridad perfecto utilicemos la política de los seguros y lo otro seguridad social me parece que ahí el proyecto si se equivoca y lo que hay que hacer es que la plataforma también lo pague quizás no con el mismo tratamiento del régimen general pero algo algo habrá que que verlo ¿no? me parece que sea una política de descuento respecto de lo que puedan generar en cada servicio que vaya directamente a ese fondo eso por ejemplo se pueden optimizar ¿no? se pueden optimizar pero de que tienen que aportar tienen que aportar sean dependientes o no después entre las otras disposiciones normativas que tiene este proyecto está que estas personas que se dedican a ese tipo de actividades cuenten con herramientas legales que le permitan una protección lo digamos malo del proyecto es que no nos dice no nos da muchas luces respecto de qué no protección de qué solamente lo consigna sobre protección asumo que frente pues de repente a una eventual denuncia pero son tomas muy como que faltan aterrizar las cosas ¿no? como que viaja mucho para el reglamento en este punto luego nos dice que a pesar de que son trabajadores independientes Sunafil es quien va a realizar la fiscalización de la prestación de servicios a través de plataformas digitales claro aquí digamos la primera respuesta nos vendría a ser respecto del tema de la seguridad social ¿no? verificar que la plataforma está verificando algo así y bueno verificar por lo menos en relación a ello en realidad porque luego no le encuentro alguna otra transporte estudiantes sí pero yo no le encuentro alguna otra utilidad a este tema y finalmente nos dicen que proporciona el equipamiento de protección adecuada a la prestación del servicio ¿este punto cómo lo es? porque le dice el proyecto de ley le dice es un trabajador autónomo y ya pero quien va a proporcionar es la plataforma la plataforma proporciona el equipamiento de protección adecuada a la prestación de servicio bueno creo que hay un ánimo de protección pero que parece negar que que eso es un rasgo sintomático ¿no? de una relación laboral ¿no? pero claro el equipo de protección adecuado claro entendería que lo que se estaría refiriendo es oye si vas a ir en moto me tengo que asegurar que vayas con casco etc ¿no? y otros equipamientos absolutamente necesarios ¿no? claro es un buen proyecto de ley creo yo o sea tiene una finalidad loable ¿no? pero insisto yo creo que aquí lo que hay que tratar de hacer es conciliar dos miradas totalmente distintas de este fenómeno ¿no? ni laboralizarlo termina de ser totalmente útil porque estoy seguro que eso va a generar más eh si por ejemplo si trasladar porque lo que hace una empresa lo que puede hacer fácilmente es trasladar el costo al al consumidor final si tú terminas trasladando el costo de laboralizar al consumidor final pueden pasar dos cosas uno que no le importe y si realmente tu pedido no sé por ejemplo tú pides una pizza y sabes que está 50 soles pero al final terminas pagando 65 por el sobrecosto laboral entonces mejor caminas y traes tu pizza entonces cuidado con lo que estamos haciendo porque si lo que vamos a hacer a laboralizar es desincentivar el uso de la plataforma hay muchísimas personas que ya no van a tener empleo ¿por qué? porque estás generando desincentivos suficientes para las personas para que ya no usen la plataforma claro si tu pedido es de 400 soles ahí podrías pensarlo ¿no? 15 soles del costo del envío cuánto representa en porcentaje pero vamos a un ejemplo sencillo ¿no? o sea quieres pedir tu pollo no sé que en realidad es para lo que más se utiliza el aplicativo es para lo que más se utiliza o te quieres pedir una torta no sé una porción de torta te provocó tu porción de torta que te cuesta si me va a venir un antojo este imagina tu porción de torta te cuesta 15 soles pero resulta que por los sobrecostos que podrían generarse una consecuencia de laboralizar una relación no te cuesta 15 te cuesta 30 soles pregunta ¿estás dispuesto a pagar 30 soles por una porción de torta? dirías no ya se me quitó la gana ¿sabes qué? me espero me aguanto que sea mi cumpleaños para que me llegue mi torta ¿no? me preparo la torta yo mismo o me preparo la torta no pensamos en eso decimos oye y claro habrán algunos que lo pagarán y bien por ellos pero puede bajar muchísimo la demanda este servicio y si baja muchísimo la demanda el servicio los más afectados van a ser los propios riders correcto entonces y si nos vamos al otro extremo si seguimos teniendo los riders así digamos tan desprotegidos como los tenemos pues hay lamentablemente accidentes robos lesiones daños que se están generando y que nadie le está importando creo que eso es donde debemos apuntar y creo que el proyecto de ley va bien en ese sentido lo de la política de seguros me parece muy útil y también hay un mercado interesante por ejemplo para las aseguradoras quizás podríamos crear un seguro especial de protección total combinar un seguro responsabilidad civil con un seguro que se yo que cubra cualquier daño que pueda ocurrir o que le pueda ocurrir con una especie también no sé cómo no soy especialista en derechos de seguros pero ahí podríamos complementar por ejemplo SOAD un tema de accidentes personales una póliza de seguro de vida y combinar todo para quizás habría que conversarlo para las aseguradoras lanzar un solo producto que quizás incluya todo ¿no? un combo para los riders entonces lo protegen de absolutamente todo genial entonces ya lograste algo lo segundo sería lo de la seguridad social y vamos viendo ¿no? vamos viendo si va bien y la gente sigue pidiendo muchísimo por qué tocar algo que está funcionando bien ¿no? y además hay una estadística que estoy viendo por ahí por lo menos la mitad de los riders no tienen interés en laboralizar su relación entonces fíjate eso ¿no? los propios riders no tienen interés en laboralizar la relación justamente por lo que te decía porque sienten que esto se va a volver muy inflexible se va a volver muy muy propio de una relación laboral entonces recibir órdenes ser fiscalizado ser sancionado es algo que puede también desincentivar a los propios riders no al consumidor sino al rider ¿no? o sea al propio trabajador autónomo y y al final cierra la imagínate cierra la entonces perdemos todo pierde el consumidor pierde el prestador de servicios pierde la plataforma perdemos todo ¿no? y el negocio que deja de vender también porque recordemos que la plataforma es una conexión entre un negocio y el cliente final ¿no? muy buen apunte Elías exactamente y también los negocios porque hay o sea en la pandemia hay muchísimos emprendimientos o sea por ejemplo hay personas que en su casa hacen dulces los recomiendo ¿no? que hacen muy bien y y digo oye ¿cómo haces con esa familia que por ejemplo no tiene el capital para poner una tienda ni para hacerse su propia aplicación ni nada simplemente ya tienes a la plataforma trabajando y lo que hace es vincular ¿no? al rider al consumidor final y a la empresa que es la que está vendiendo este pequeño negocio que está emergiendo este no sé he visto empresas que por ejemplo hacen pijamas microempresas realmente que su verdadera fuerza de ventas está en la es por la plataforma más que ellos por sí mismos ¿no? porque claro nadie las conoce entonces lo que y eso es lo que mata un negocio porque si nadie te conoce ¿quién te va a comprar? pero a las plataformas a las plataformas ¿quién no las conoce? uno entra busca más o menos lo que quiere y solito te vincula a las empresas ¿no? y yo creo que ahí perdemos todo ¿no? la idea es insisto hacer una regulación razonable que permita proteger a los trabajadores hoy autónomos pero con algún marco interesante que creo yo que está bien este proyecto en el sentido de darle seguro y si seguridad social sí debería hay por ejemplo que interesante sería se me ocurre ¿no? suponte que por cada pedido el consumidor final tenga que pagar 50 céntimos que va destinado única y exclusivamente al seguro no al seguro sino me refiero a la seguridad social correcto correcto oye ¿a ti te molestaría como consumidor pagar 50 céntimos que va para la seguridad social? ¿cuántos días que se hace más o menos un rider en un día? ¿se hacen 20, 30, 50? ya 50 por 50 céntimos 25 soles ¿ya está? 25 soles directo a la seguridad social por día ese es un costo que fácilmente lo puede trasladar la empresa al consumidor final y no creo que desaliente y más bien a nosotros nos genera una cultura de seguridad social ¿recuerdas cuando estuvimos por ejemplo en Estados Unidos Elías? no sé qué tiene que ver eso pues lo voy a contar cuando estuvimos en Estados Unidos que nos llamó al menos a mí me llamó mucho la atención que uno veía el precio de algo ¿no? y cuando uno iba a pagar pues este no costaba eso porque ese era el costo sin el impuesto lo que aquí se dio el IGB ¿no? claro pero toda la publicidad todos los productos los precios que se publicitaban eran sin impuesto entonces claro comprar cada vez que comprabas siempre tenías este ejercicio de saber que no solamente te costaba eso sino más impuestos entonces tenías total conciencia de la tributación y eras consciente y que el precio verdadero no era el que tú veías en la imagen sino el impuesto y sabías que lo estabas pagando en nuestro caso qué interesante sería que tú hagas tu pedido y sabes estarías obligado a que tus 50 céntimos estoy dando una cifra esto hay que estudiarlo ¿no? pues dando una cifra al aire ¿no? ese poquito que estás pagando que puede ser 20 céntimos 30 céntimos 50 céntimos por cada pedido que hagas va directo a la seguridad social nadie le va a molestar creo que es un costo que podríamos asumir perfectamente y soluciona un gran problema que es la baja tasa también de protección de seguridad social y sería una solución interesante ¿no? esa es una solución que lo pagamos los consumidores la otra es que lo pague la plataforma pero que igual te lo va a trasladar de alguna manera ¿no? así que viene siendo lo mismo ¿no? correcto correcto qué interesante esta regulación que se propone y ya para finalizar nos dice que el pago de las comisiones bueno puede ser la oportunidad quincenal o semanal o de común acuerdo entre las partes ellos son quienes se pueden establecer la modalidad de pago de la contraprestación ¿no? es interesante porque claro me quedé pensando en ese tema de proporcionar equipamiento de protección adecuado y si es un es un rasgo asintomático de la relación laboral y pero recordemos que también hay relaciones en el Perú que pueden ser laborales pero que por ley nos dicen que no lo son ¿no? como son las modalidades formativas y en alguna forma prestan servicios vinculados al giro del negocio o por lo menos al sector al cual están generando imagínense las prácticas preprofesionales por ejemplo pero no son relaciones de trabajo ¿no? y acá también claro nos puede sorprender al inicio pero si vemos así el bosque y no solamente el árbol nos damos cuenta pues que acá también tenemos relaciones que no son laborales y no lo son porque ahora ahí lo dispone que no lo sea entonces si sería un proyecto que se enmarcaría dentro de lo mismo pasó con el CAS ¿no? que inicio se dijo que es un correcto administrativo de servicios y lo que dijo el tribunal es oye este es un régimen laboral pero tiene una una tipología distinta ¿no? si hay subordinación aquí por esas cosas acá pero acá también el legislador podría decir que es un régimen de trabajo independiente sin ningún inconveniente así que qué interesante Dante qué interesante porque si es un tema que a la larga nos termina tocando a todos porque o en algún momento vamos a ser parte de los que prestan servicio de los que asesoran a la plataforma o finalmente los que consumen a través del aplicativo ¿no? o sea igual de alguna forma nos involucra ese tema pero vamos a darle seguimiento a este proyecto vamos a ver cómo va debe haber alguna mutación en el camino como siempre esperemos que para mejor pero es lo que tenemos hoy ¿no? es lo que tenemos ante la falta de regulación hay un proyecto aún no hay un pronunciamiento de la Corte Suprema que nos diga es o no es relación laboral y que aún así existiese si la ley el Congreso dice que no es relación laboral ahí yo no le veo mucha mucha expectativa para que salvo que hay la inconstitucionalidad de la ley y que el Poder Judicial diga lo contrario ¿no? pero es lo que tenemos eso es lo que se va avanzando hay argumentos para ambos lados y y me parece sumamente interesante e importante abordar el tratamiento de ello ¿no? tus tus comentarios finales con relación al tema Dante ok ojalá que este proyecto prospere porque me parece que ya hace bastante tiempo ¿no? está esto pendiente ¿no? de regularse ha demorado qué bueno que Acción Popular lo esté promoviendo como tú bien decías obviamente en la discusión democrática y en la deliberación que el lugar para hacerlo es el Congreso ¿no? que a algunos les moleste ¿no? el lugar para deliberar las normas es el Congreso para eso existe ha existido y existirá ¿no? hay que ver cómo se puede mejorar hemos dado algunas algunas ideas hay cosas perfectibles como casi todo y ojalá que salga para que los riders pues tengan ya un marco legal necesario para su prestación de servicios y que puedan realizar sus labores de manera más con mayor protección que es a mí realmente lo único que me lo que a mí realmente me preocupa es que una persona esté prestando servicios de manera constante en la calle en una motocicleta o en un vehículo y nadie le interese si sufre un accidente o si él genera un accidente ¿no? eso me parece o si sufre un asalto mil cosas ¿no? entonces ¿quién no sabe lamentablemente de riders que han sido asaltados que hasta han muerto? o sea si uno dice oye ¿qué pasó acá? o sea ni siquiera seguro de vida ¿no? o sea ni siquiera un seguro de vida ¿no? cuando tú ves esas cosas dices no acá esto es urgente urgente eso sí es urgente lo que no me parece urgente es querer laboralizar algo que hasta el momento viene funcionando muy bien y vamos 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 viendo cómo va funcionando y si en algún momento se ve necesario laboralizarlo y darle algunos beneficios se hará ¿no? pero yo creo que hay paso a paso ¿no? sí es una buena forma de iniciar en realidad de la discusión en torno a si lo incluimos o no como una relación de trabajo y claro van a haber varios factores como bien dice Teresita Ramírez en el chat que se deben tomar en consideración y eso es parte justamente del debate democrático ¿no? entender que esta regulación no puede ser impuesta sino que tiene que ser debatida en donde se tienen que analizar varios francos ¿no? quién produce finalmente la titularidad de la plataforma quién ejecuta el servicio quién este debería ser el responsable de los seguros responsable de la seguridad social si debemos asignarle o no beneficios laborales a estos prestadores de servicio que van incrementándose porque ciertamente hace poco puede salir también de casa y ya tú ves en las calles que más hay motos que autos ¿no? entonces sí es una necesidad ya de empezar a regular ese tema empezar a poner el debate un poco más en función de datos objetivos más que apersonamientos porque no tampoco no podemos olvidar que esto pues es una es una plataforma digital no es que una plataforma digital no genere una inversión de dinero por el contrario sí genera una inversión de dinero y muchas veces también vinculado al tema de la seguridad de información ahí sí tienen una inversión superlativa entonces no es un tema tan sencillo de señalar que sí eso no es a secas si es un tema donde se deben tomar en consideración varios puntos para la discusión y ya para ir cerrando porque en realidad nuevamente nos hemos pasado el tiempo en el chat de la plataforma voy a colocar el enlace donde pueden ubicar las sentencias a las cuales hemos hecho referencia me parece que también está el proyecto de ley sin perjuicio de ello lo podemos crear en el transcurso de estos días para que puedan también tener acceso a cuál es la normativa que se busca implementar por parte de Acción Popular y finalmente Dante ¿qué temas vamos a tocar la siguiente semana? Bueno lo que estamos haciendo un poquito es acomodar los temas de sábados laborales a la coyuntura ¿no? vamos a hablar entiendo de tercerización ¿no? de tercerización laboral vamos a recordar los principales pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales en materia de tercerización y también por ahí ya varios proyectos de ley ¿no? ya hemos contabilizado varios que están tratando de pronunciarse sobre la tercerización y la manera o sea tenemos desde posturas de que desean eliminarla casi por completo ¿no? hasta posturas un poquito más intermedias en las que tratan de restringir su uso a determinadas labores ¿no? entonces vamos a trabajar eso y un poco informar ¿no? que es un poco la idea de estos sábados ¿no? trasladar información y que cada uno saque su conclusión respecto a lo que conversamos correcto la próxima semana conversamos sobre tercerización tenemos temas normativos ahí tenemos jurisprudencia también que puede ayudar a analizar ese tema también hay un tema por ejemplo el uso de herramientas ¿no? si es que la empresa que contrata la tercerización entrega un producto a la otra empresa que le vende el servicio eso desnaturaliza no desnaturaliza ya hay una hay dos tres de acuerdo sobre más en un sentido determinado que lo vamos a anunciar en la siguiente sesión y vamos a conversar sobre este proyecto también de eliminación de la tercerización que es algo que también se está hablando mucho ejecutivamente así que quedan todos invitados a la siguiente edición de Sábados Laborales y tienen los canales de comunicación a través de las redes sociales para poder comentarnos si tienen alguna duda o consulta que haya surgido o en todo caso si desean algún material adicional de lo cual hemos proporcionado así que quedan todos invitados y quedan todos y ya saben que pueden conectarse con nosotros de esa manera así que nada y Dante muchas gracias como siempre por tu apoyo por tu participación y nos estamos viendo la siguiente semana cuídense mucho cuídense nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.